El 11 de febrero de 2023, hace 10 años, el segundo C de Roblox, Eric Kassel, lamentablemente no pudo vencer al cáncer y terminó falleciendo, en su honor se creó una camiseta con la frase Eric es mi heroe, la cual siempre ha sido gratuita desde entonces. Gracias por ver el video.